Yo consigo la pintura como un organismo vivo. Nosotros vemos la piel, pero no podemos entender sus características si no sabemos que debajo están los huesos, los tendones, los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos. Todo eso le da forma, le da capacidad de conmoción a este organismo vivo. Es muy importante transmitir la sensación de transporte, pero de tránsito interior, de traslado, de movimiento, de viajes internos, es importante tocar el alma humana. El inevitable paso del tiempo, la densidad de su berrumbre, la huella del óxido en buques detenidos en antiguos puertos que miran al mar con un eterno silencio, la poética del aire, donde fluyen inmensos cepelines rescatados del cuarto de la memoria y aviones de C3 como inventando a un ícaro moderno, surgido de la nostalgia. Tales son algunos de los signos y símbolos públicos y secretos que se respiran en la obra sensorial y espiritual del pintor cartagenero Nicolás de la Hoz. Yo nací en Cartagena porque mi papá tenía un trabajo que realizar allá y al año y dos meses, algo así de nacido, viajamos a Cuba. Y allá estuvimos hasta que yo cumplí los siete años de edad. En ese momento regresamos a Colombia, a Barranquilla. El recuerdo que tengo era mi tendencia a meterme muy niño en edificios muy viejos. Recordemos que en Cuba había muchas mansiones que habían sido además esplendorosas. Todavía en ese momento conservaba mucho del esplendor que alguna vez debieron tener. Y algunos eran espacios abandonados. Para mí entonces la huella del tiempo, eso que contaba una historia que posiblemente nunca más volvería a ocurrir, simplemente fue como una atmósfera que se me insertó en el inconsciente. En Barranquilla pasó lo mismo. Cuando íbamos al mercado de Barranquilla, encontrábamos unas edificaciones gloriosas de mediados y de comienzos del siglo XX cuya historia ya nadie contaba. Todo el mundo estaba inmerso en su vulgar cotidianidad y esos edificios solo eran testigos de esa realidad un poco miserable de Barranquilla. y su historia nadie la estaba escuchando. Todavía se podía ver en su forma, en su estructura hermosa. Y el otro elemento era la estación de Puerto Colombia, que también terminó siendo una estructura abandonada y actualmente casi que destruida. Yo recuerdo una anécdota de mi abuela con esa estación de Puerto Colombia a partir de un tío mío, un tío materno, que me decía que él era asmático de niño. Y alguna vez mi abuela tenía la costumbre de llevarlo al último punto de la estación de Puerto Colombia, del muelle. Ella lo llevaba con la idea de que ese viento entrara a sus pulmones y en una forma mágica lo sanara de su alma. De ahí surgieron obras como Viento Mágico del Puerto. Y él contaba que en alguna ocasión iba detrás, retosando, era un niñito, y mis abuelos iban discutiendo delante de él, caminando. Caminaban peleando por razones. Y que una imagen que él recordaba muy nítidamente era que en un momento dado, ese viento que se suponía que lo iba a sanar, golpeó muy fuerte en el muelle y la peineta que sostenía el cabello de mi abuela se desprendió y que ese cabello que nunca se soltaba batió como una bandera. Y que para él esa fue una imagen fascinante de su madre. Eso a mí se me quedó grabado en la mente. Y periódicamente fui visitando ese sitio, viendo a ver además cómo se iba destruyendo, y fue el tema de varios de mis trabajos. Entonces, posteriormente, al venir a Bogotá en el 80, me metí a estudiar Ingeniería Electrónica. Y no tuve éxito ahí. Realmente me di cuenta que no bastaba con que me gustara esa carrera, sino que tenía que tener una vocación que en realidad no tenía. Pero insistí metiéndome después en sistemas, en otra universidad. A partir de ahí, entré como en una crisis existencial. Bueno, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y cuándo? Y entré al taller de David Mansour por recomendación de unos amigos. Para mí emocionalmente fue muy duro llegar a la costa atlántica. Nunca me pude acoplar totalmente a la cotidianidad de las personas, a cómo concebían las cosas, cómo concebían la amistad. Y ese fue un proceso muy duro, muy, muy, muy duro. A mí casi me lleva al suicidio en algún momento. Ya a los 20 años yo estaba que incluso consideré la posibilidad de acabar con mi vida. Pero justamente esa desadaptación me llevó a generar muchas preguntas. Tenía demasiadas preguntas existenciales, podría decirse, de mi propio interior. Entonces, un elemento que faltaba antes de llegar al taller de David Mansour era la lectura de la obra de Sigmund Freud, inquiriendo de pronto sobre esas dinámicas del inconsciente, tratando de encontrar una respuesta a mi desadaptación. El caso es que cuando llegué al taller de David Mansour encontré un medio que me hablaba de las tensiones y de las correlaciones propias de la matemática. Pero también me hablaba del mundo interior, dos elementos que yo tenía. Pero también me hablaba de la textura del tiempo en lo visual. Elementos que habían hecho parte de los edificios en donde yo pasé buena parte de mi niñez. Entonces fueron como varios elementos que amalgamados se convertían en un algo inconsciente que se satisfizo en ese medio y con ese lenguaje de comunicación. Desde un realismo sutil, revestido de un encantamiento por lo maravilloso, se levanta esa iconografía donde germinan imágenes llenas de misterio y de poéticos viajes en medio del inevitable trabajo del tiempo y la presencia de lo femenino junto a la herrumbre y sus ruinas, fantasmas de un pasado revivido, transparencia oculta de lo aéreo. Esto del herrumbre, del óxido, del tiempo que carcome, como va a decir Borges, del ultraje de los años, que genera precisamente el tiempo y su devenir, es lo que llama la atención en tu trabajo. Y fundamentalmente en algo que me parece muy interesante, esa fusión entre el tiempo y el viaje. Entre el tiempo y las metáforas y los símbolos con que expresas esos viajes, el tiempo, la soledad y la muerte. Me gustaría que explicaras y cuando hablaras un poquito más, ¿de dónde surgen esas pequeñas...? Fíjate, tocaste dos figuras muy importantes. La herrumbre, por un lado, y el hecho de tener que trasladarse en dos sentidos. Voy a comenzar por el segundo. El traslado, porque mi vida realmente fue estar... Yo siempre fui foráneo en cualquier parte donde viviera, pero esa es la parte física. Emocionalmente, cuando leía las obras de Sigmund Freud, me daba cuenta que uno establece en su propio interior viajes de autoconocimiento. Posteriormente, algunas obras sobre los navegantes chinos del siglo XVI, por ejemplo, viajes previos, 15-16, me hablaban sobre todo de lo que luego se constituirían en temas de mis trabajos. Cartas de navegación, cómo se establecían. Cartas de navegación, siempre internándose en aguas de nadie, en aguas peligrosísimas, simplemente a explorar qué había más allá. Y me di cuenta que había una relación con los viajes en el interior nuestro, en que la carta de navegación hay que construirla, hay que dibujarla paso a paso. Entonces, todos esos elementos, el traslado y la herrumbre. La herrumbre no solo habla del transcurso, sobre todo el del tiempo, la huella que deja el tiempo en los objetos, sino además me mencionó algo que me impresionó mucho en una de las obras de Sigmund Freud, que era sobre los siniestros. Y es aquello que se consideraba, pues, dice él, lo siniestro por excelencia, aquello que, estando vivo, presenta algunos indicios de lo que es inanimado. Y lo contrario, aquello que, siendo inanimado, presenta algunos indicios de estar vivo. Entonces, por eso, las muñecas, los robots de los que hemos hablado, incluso los payasos, porque los payasos son algo que es entre un muñeco y una persona. Todos esos son elementos que, por eso, para muchos niños resultan traumatizantes, su primer contacto con ellos. Entonces, todos esos elementos fueron parte de esa experiencia que luego, cuando entré al taller de David Mansur, me encontré con ciertos autores. Él, principalmente, es un dibujante. Es un dibujante que utiliza los colores, pero básicamente un dibujante. Y toda esta pintura del renacimiento, tan hierática, tan mínima, tan de dibujante, eso para mí fue un elemento que simplemente satisfacía la necesidad de comunicar al público todas esas vivencias de vida. En general, el tiempo, en las edificaciones, en los metales, en las máquinas, crea una textura que va más allá de la razón. Para mí se convierte en el texto cósmico. Y eso, como elemento de exploración, resulta muy interesante para mí. Entonces, claro, en todos estos temas, en realidad, yo no hago otra cosa que reiterar la textura, por un lado, aquello que nos habla de eso entre la vida y la muerte del mundo onírico y aquello que nos habla del traslado, de las cartas de navegación, cómo fueron creadas, porque son las mismas rutas, es el mismo esfuerzo que tenemos que hacer en nuestro interior. Entonces vemos que en cada una de las inquietudes realmente se reiteran los mismos elementos de la infancia, solo que expresados a través de las artes plásticas. Nicolás de la Hoz instaura una pintura íntima, interior, una imaginería que invita a contemplar el silencio de seres siempre de espaldas al receptor, mirando aquel devenir trágico y hermoso del tiempo, efímero espectáculo que en su fugacidad permanece. He descubierto que finalmente yo coloco al espectador como una especie de bollerista, que es testigo de algo, del mundo interior, de alguien que no está muy interesado en compartirlo, simplemente es que estamos ahí en la ventana adecuada, en el momento adecuado, y somos testigos de su incursión en su propio mundo interior. Él no está pidiéndonos ni que le acompañemos, ni que... Esto es la soledad. Es la soledad. Es la sentinidad total. Y su aceptación total. Hay algo que pasaba con Leonardo da Vinci. Él decía que muchas de sus imágenes, las de mayor preciosismo técnico, habían surgido a partir de manchas aparentemente aleatorias. Y él decía que de esa ambigüedad surgían muchas sugerencias, porque no le decía a la razón todo lo que tenía que evocar. A veces esa mancha termina evocando, como en las asociaciones libres del psicoanálisis, cosas muy profundas, elementos muy profundos del alma humana. Entonces, en pintura, para mí ese fue un elemento muy importante. No todo está definido. Solo dos o tres elementos que escasamente le indiquen al espectador, le hagan como una especie de guiño, de indicación engañosa, de que la realidad es esto. Pero poco a poco, conforme se va sumergiendo en la pintura, se da cuenta que hay elementos que su razón no explica. Y eso me parece mucho más sugerente. Y sobre todo, incluso en los colores. Yo veo que en los colores que trabajas, que son opacos, ocres, algunos azules, que ya no está realmente, digamos, la luz de la racionalidad, sino que creo que hay pronto la penumbra del inconsciente. ¿Esa relación, crees encontrarla allí? Claro, claro. En general, estas cosas, conforme uno se va desarrollando como artista, en principio son solo intuidas, no son cosas que, recursos que el artista esté calculando o cuya consecuencia final en el público esté calculando a priori. La razón es que la primera persona que se tiene, lo primero que el artista tiene que encontrar es que se identifica con lo que se está expresando en su obra. Y es un juego de error y acierto ir probando diferentes formas de que la sensación que uno experimenta, incluso antes de haber entrado en este proceso artístico, se encuentra una equivalencia con la sensación que luego se tiene al observar la obra. Cuando hay esa equivalencia, uno dice, bingo, se consiguió. Y hay que lograr que el público también perciba esa asociación de sensaciones. En ese sentido, antes de todo mi proceso artístico, están las ruinas, están los barcos derruidos, están los puertos abandonados, están todos esos elementos donde los colores son casi monocromáticos, son los de la herrumbre, son colores ocres, son colores quemados, son agrisados, incluso entremezclados, pintura que se va desconchando y muestran la que está debajo, pero todo como por esa pátina del tiempo, que nunca es estridente, no es la del objeto recién hecho de plástico, de colores vibrantes, nunca es eso. Son colores que la mayoría de la gente consideraría feos, que considerarían, es el color del abandono. Gracias por ver el video. Los procedimientos míos son muy convencionales, es un procedimiento mixto, óleo sobre acrílico, y de hecho, es tan antiguo, casi como el mismo renacimiento, cuando de alguna manera, ciertas capas de pintura al óleo, se aplicaban sobre otro tipo de pintura, de pronto hidrosoluble, y con la cual ellos creaban una gran textura, muy compleja, y encima llegaban con la sutileza del óleo. Unían los dos elementos, la expresividad de un recurso de base, con la sutileza del óleo. Ese es el procedimiento que a mí me ha servido para conmover al público, y lo voy a seguir utilizando. Mi explicación sobre cómo elaboro una obra, técnicamente es muy elemental. Generalmente comienzo con manchas muy agresivas, en donde lo que trato de establecer, es la composición básica, las tensiones, las diagonales, los golpes visuales, las texturas. Posteriormente agrego los elementos que considero que engañan un poco a la razón, la distraen. Le dicen, usted ha identificado a un personaje, usted ha identificado una ventana, pero el elemento que realmente conmueve el inconsciente es toda esa serie de capas subterráneas, pueden ser, digamos, unas 15, 20 etapas, incluso una debajo de la otra. La pintura es un organismo vivo. Yo lo consigo así, a capas subterráneas, y en cierta forma reflejan también mis propios recorridos interiores, también son subterráneos. Procuro, si bien acudo a elementos que hacen parte de mi cotidianidad, procuro que lo que en la obra quede no ilustre mi cotidianidad. Trato más bien de que ilustre o de que evoque estados anímicos universales, y que no hablen de Nicolás de la Hoz, el interior de Nicolás de la Hoz como tal, o las vivencias de Nicolás de la Hoz como tal, no tienen ninguna relevancia. Es importante tocar el alma humana. En este caso, esta obra se llama Las lunas de la vigilia, y las lunas, en cierta forma, ya no son la luna convencional. Empieza ya a ponerle zancadillas, a hacerle el quite a lo netamente racional. Y finalmente, cuando encontramos otros elementos que casi que rayan en la extracción, si uno los aislara, serían una obra abstracta, en ese momento, espero que la obra produzca una sensación más de evocación que de identificación racional de elementos. Empiezo a jugar con tensiones, me gusta mucho jugar con diagonales, con eso que produce una sensación, a pesar de que son muy pocos elementos, y de que podría ser un tema muy estático, la sola forma como interactúan, como se relacionan en la composición, crea un movimiento, una tensión, algo que habla de, no de una tensión física, sino anímica. Mis búsquedas siempre han sido, esencialmente, asuntos del interior, del alma humana. Me han interesado mucho los temas de la psicología, algo de filosofía, todo ese tipo de cosas que conlleva el inquirir sobre la vida, sobre el sentido que tienen las cosas, y por eso tal vez, esa insistencia en, además, la búsqueda del origen, el origen, el porqué de las cosas. Así que, tal vez por eso elijo también, materiales que han sido, en cierta forma, han tenido una historia gloriosa. No, no, no incorporé, y no me interesa incorporar elementos, que se refieren a lo último, en tecnología. Ese no es el asunto. Tal vez por eso acudo a un avión, como el DC-3, o al tercer modelo, que es, que, que diseñó, Fons Zeppelin. El tercero modelo, en particular, fue el primero que tuvo éxito. Los dos primeros, fueron un fracaso. Entonces, además, porque me parece que es una especie de, de, de mutantes, es como un ser, entre algo orgánico, esos, a veces esos peces llenos de espinas grandes, y de, pero también al mismo tiempo, es un elemento mecánico. Entonces, eso, crea una cierta ambigüedad, entre lo natural, y lo mecánico. Esa fusión me parece muy interesante, pero sobre todo, su esencia es, ese tipo de viajes interiores. Estos personajes, si yo narrara, cuál fue su origen, realmente, son personas humildes, son obreros, son, todo aquello que la sociedad desecha, pasa por encima de su cotidianidad, de su realidad, como seres, y en cierta forma, yo retomo esos elementos, edificios que han sido abandonados, vehículos, instrumentos, técnicos, que han sido ya, han tenido ya su historia. y es una manera también, de crear una interacción, como dices, ese juego, entre lo que podría ser muy delicado, muy, porque tiene ritmos sinuosos, con aquello que se nos presenta impositivo, un poco abrumador. Ese juego de polos opuestos, me gusta mucho, es el milagro en lo intrascendente, lo intrascendente, con lo trascendente, no hay manera de fijar una barrera, entre lo uno y lo otro. Muchos artistas nos hemos identificado, siendo de tendencias bastante diversas, nos hemos identificado con un malestar, con una cierta preocupación por algo, que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, si no un poco más, y es que a partir de las teorías de dos o tres individuos, de dos o tres personas, que están más dentro de la pedagogía, la sociología, la filosofía, esas personas han propuesto un tipo de arte que depende demasiado del discurso explicativo, y de ese tipo de teorías propias de esos campos, pero que no se pone a prueba con lo único, que además no puede renunciar el arte, y es con el público. Nos preocupa que además se considere que la única forma en que ese tipo de propuestas se está desarrollando es negando las posibilidades comunicativas y el valor conceptual de otras obras, por eso incluso se arrogan el término conceptual como si otras obras no tuvieran un concepto que las motiva y que les da sentido, razón de ser. Esa exclusión sistemática que se está promoviendo también es con la que me parece que hay un error muy grave, me parece que todas las formas deben ser incluidas, todos los experimentos de comunicación con el público, el público es el termómetro, eso todo es válido. Entonces, finalmente, me parece, yo propondría que las instituciones, aquellos de los que depende qué se muestra o no al público, tengan una actitud más inclusiva, más de abrirle posibilidades al público de conmoción. Eso. Sí. Gracias por ver el video.